Así vestían en el siglo XVI. Los maniquíes llevan trajes de época, con las telas no son exactamente las mismas, pero muy parecidas, no son sedas auténticas, y llaman la atención lo que pesan, es decir, lo que debieron de soportar en aquella época los personajes que los llevaron. Ha llovido mucho desde aquel entonces, y eso ha sido los chubascos los que han provocado que la cubierta de esta iglesia de Santa María Magdalena de Toledo esté desgastada y tenga que ser rehabilitada. Para ello, el arzobispado ha organizado esta exposición con todo aquello que rodeaba a la época del greco. Profundizar más en esta época, conocer no simplemente la pintura del greco y la pintura de la época, sino también el estilo de vida que llevan los personajes, porque además de trajes, de atrecho de películas, tenemos reproducciones de monedas de la época, como pagaban e intercambiaban el dinero para comprar productos, trajes, libros, armas e inventos de navegación de aquel siglo sirven como excusa para que el espectador de esta muestra entre de lleno en esta época. Tenemos también algo de cartografía, tenemos también reproducciones de armas, de armas hechas también en Toledo, como digo, para promocionar también la artesanía toledana. Este interesante paseo por el tiempo lo podrán disfrutar en la iglesia de Santa María Magdalena de Toledo hasta el próximo 2 de noviembre. Gracias por ver el video.